Tú me despiertas todos los sentidos Así es como es, así es el amor Y cuando me miras das calor y frío Primera vez, primero amor Y cuando el corazón late más fuerte Cierra los ojos y el resto déjalo a la suerte Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor tocar El amor es natural Cómo me gustas haciendo tus locuras Así es como es, así es el amor Me besas y me elevas en mis globos de espuma El viento eres tú, el aire soy yo Si yo te quiero, solo déjate llevar No tengas miedo, deja el corazón hablar Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor tocar El amor es natural Eterno, puro, lindo, sin igual Aquí me tienes, yo me entrego Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor tocar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 déjate enamorar El amor es natural Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 déjate enamorar Deja el amor tocar.